Nos encontramos en pleno corazón de Ñuñoa porque quiero que conozcan un proyecto que les encantará. Está ubicado en Simón Bolívar 4215 y se encuentra próximo a entrega. Es un lugar tranquilo y seguro y además cuenta con una excelente conectividad. Los invitamos a conocer el edificio Bolívar Oriente de Inmobiliaria y Constructora e Molina Morel. Y para conocer más sobre este increíble proyecto edificio Bolívar Oriente, nos encontramos con Sebastián Molina. Él es gerente de Inmobiliaria e Molina Morel. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Qué bueno. Cuénteme, ¿cuáles son las características que tiene este proyecto? Bueno, al igual que en todos nuestros proyectos, nosotros siempre hacemos de uno, dos y tres dormitorios. En este caso, podemos destacar esta espacialidad donde estamos hoy día, que es como un patio interior. Y también podemos destacar los kits de cocina que vienen muy completos, incluyendo el horno microondas también. ¿Y a quién está dirigido el edificio Bolívar Oriente? Bueno, está dirigido a todas aquellas familias que como primera medida buscan una vía de barrio, de barrio consolidado, que les guste el buen diseño y sobre todo la buena calidad. Nosotros somos fanáticos de la calidad. Ah, eso es muy importante. Y por supuesto, ¿su ubicación? Bueno, este es un proyecto que queda cercano a la futura línea 3 del metro, al Mall Place Gaña, que está también muy cerca del Campos Oriente. Entonces, hay varios puntos que son bastante buenos, digamos. Bueno, ahora quiero cederle las cámaras de pabellón de la construcción para que usted mismo haga la invitación a que vengan a conocer edificios Bolívar Oriente. Sí, yo creo que es importante que conozcan este proyecto antes de tomar cualquier decisión, porque estamos seguros de que lo van a encontrar de una mejor calidad que el resto. Y tiene esta espacialidad, esta ubicación, buenos precios y está a punto de ya ser entregado. Muchas gracias, Sebastián. Ustedes ya lo saben, si quieren calidad de vida para toda la vida, vengan a conocer edificio Bolívar Oriente 4215 y descubran el lugar que siempre soñaste. Para más información pueden visitar la sala de exhibición que se encuentra aquí en el mismo edificio donde encontrarán buenos precios y alternativas especiales. Así también llamar a los teléfonos o visitar la página que está apareciendo en pantalla. ¡Gracias!